I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula de Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días, aquí le traigo la información calientita del mundo del espectáculo que usted desea ver Vamos a iniciar con la rapera Nicki Minaj que ha dejado a todos sorprendidos por los tremendos trajes de baño que ha ocupado para su último video musical En esta ocasión la rapera usó un traje de baño que incluye transparencia Las imágenes forman parte, como les dije, del nuevo videoclip de Nicki Que sorprendió usando también una enorme cola de sirena Pero imagínense, tuvo algunos problemas con ella, pues su enorme trasero no podía entrar en el atuendo La verdad es que la rapera es de las más seguidas en redes sociales y cada cosa que hace o se pone genera una ola de comentarios Y otra que ha sorprendido con un diminuto bikini es Shakira Que nada más y nada menos que en medio de su gira El Dorado se tomó un relax en una piscina y vaya tremendo bikini que se puso La colombiana recientemente compartió un video en donde se le puede ver nadar y lo hace como toda una sirena El movimiento de sus piernas y tronco le permiten desplazarse como si fuera la sirenita de los cuentos de hadas Y es que en medio de la gira El Dorado, Shakira dice que aprovecha para nadar aunque sea a la medianoche Sus seguidores obviamente han visto miles de veces este video donde la diminuta figura de la colombiana los deja sin aliento y obviamente se ve ese tremendo bikini Y un dicho que me encontré ayer en Facebook decía Fúmate un cigarro y Dios te quitará un día de vida y se lo va a dar a Maribel Guardia ¿Por qué lo digo? Pues porque imagínense tremenda fotografía que subió la diva Tikka a sus redes sociales ayer Y ha dejado a todos con la boca abierta por tremendo cuerpo Con esta fotografía en la que luce un diminuto traje de baño negro Maribel Guardia decidió celebrar haber conseguido 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram Increíble pero cierto, Maribel tiene 59 años y además ya es abuelita La guapa cantante generó todo tipo de comentarios con esta foto Desde que si tiene un pacto con el diablo hasta los halagos por su vida sana que lleva Y obviamente por su cuerpo de infarto que muchas mujeres quisieran tener para esa edad Bueno la verdad de que Maribel siempre nos sorprende con tremendas fotografías Y es que a sus 59 años imagínense como se ve cualquiera quisiera ponerse de esa forma Más que todo las mujeres Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Bird Actitud Ahí tienen ceras, aceites, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta mañana Yo soy Héctor Acosta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!